ahora sí, esta es la buena es que no llego a a esquivar no llego a dominar la esquiva de todos los ataques básicos tío, y eso vale, vale vale, vale, vale vale, nos ha parado nos damos un poco vale vale, payasa vale, 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 va nos apartamos un poco y... vale joder, me ha dado, tío de verdad I will hound you down tu puta madre la primera prueba que... ay, no vale vale tío, de verdad cuidado vale no me ha dado lo fácil, tío eh espera 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 un momento ¿cómo puede ser que ya seas tan fuerte? ¿la he matado? ¿la he matado? ¿o se ha quedado a poca vida? claro, no la puedo matar porque en principio es una prota, ¿no? porque he estado ayudando a la gente estoy reparando la máquina por eso mi link ha crecido idiota no entiendes nada, ¿verdad? es demasiado pronto para librarnos de los invasores si acabamos con esto ahora mañana volveremos a ser reliquias del pasado las cosas tienen que ir peor mucho peor antes de poder ir a mejor no voy a dejar que la gente sufra mientras yo me quedo de brazos cruzados es muy noble por tu parte pero creo que ya has hecho suficiente tu link es demasiado fuerte tengo que cortarte las alas ¿eh? se ha quedado a poca vida vale, vale pues he tenido suerte que te cagas ¿sabes? suerte que te cagas no planeaba hacerte daño de verdad me estaba conteniendo contigo ni siquiera usé hechizos pero no me dejas elección